La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a su par brasileña Dilma Rousseff cerraron hoy la décimo octava conferencia industrial desarrollada por la Unión Industrial Argentina en un exclusivo hotel de la localidad de Cardales. El encuentro que reunió a los actores más importantes del sector junto a funcionarios de ambos países tuvo como objeto debatir las claves para una mejor integración, desarrollo y agregado de valor a través de la industrialización. Me encantó porque se habló mucho de integración, hubo alma de integración, la presidenta, los ministros, todos quisieron entrar en integración y se vio que se apunta hacia la integración. Y una Argentina aislada está condenada al desastre y una Argentina integrada y integrada después con Brasil y en el resto del mundo está destinada a un gran futuro. Creo que hoy es un día hermoso porque se reúnen dos presidentas del tamaño que son Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff en un ambiente tan interesante que tiene que ver con la industria y la conformación de un acuerdo de palabra que implica el compromiso de ambos países de trabajar inexorablemente juntos. Así que un día maravilloso para ambos países y para la industria argentina. La búsqueda del valor agregado parece ser una constante de estos dos gobiernos y de toda la América del Sur, ¿no es cierto? No hay ningún lugar a dudas. Nosotros de alguna manera estamos sumándonos a Brasil que lo viene haciendo ya con unas cuantas décadas de anticipo. Argentina en los últimos 8 o 9 años ha trabajado mucho en esto y este es un camino que trazamos a futuro pero importantísimo. Creo que lo más destacable es un común denominador que es reconocer que el mundo cambió, que el mundo, que esta crisis fue debida a que se dejó de lado toda la parte productiva y todo el tema del trabajo y el trabajo digno en todo el mundo y se priorizó el tema del dinero generado por el dinero mismo. Volver a un modelo productivo, un modelo de desarrollo y un modelo de desarrollo con inclusión social. Obviamente, no lo quiero decir como una frase hecha, hay evidentemente muchos intereses contrapuestos y lo más interesante es que de esta multitud de intereses mini contrapuestos lo que estamos logrando es ir hacia donde queremos la mayoría que es justamente eso, ¿no? El progreso con inclusión social y la industrialización. El progreso con inclusión social y la industrialización. Progreso con inclusión social y la industrialización.